No, yo no, yo no. Vení, vení a él también. Quiero que hable primero, en un momento dijiste, vendiste mucho humo. Esto es una final, gritaba. Y te pusiste los pantalones, no ahora, pero te pusiste los pantalones como Frede. Es una final. Es una final, la teníamos que ganar, si no quedábamos afuera. El técnico nos abandonó. En el peor momento nos abandona el técnico. ¿Dónde está el técnico? El técnico no vino. No, 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 no. La palabra lo dicen todos. Tuvimos un técnico hoy que no pudo jugar, se hizo técnico, dirigió el equipo. Un espectáculo, cuando viene el equipo, la figura del partido, lejos, se comió la cancha. Lo vi pateando muchas pelotas al aire, la tiré y la vi. Y cuando había que reventarla, la reventaba, no tenía problema. Cargué con la carga del penal. El penal, agarraste el penal. Sí, sí. No quise ser como ginecó y colocarla, pateé fuerte. Yo pensé que le ibas a picar. La verdad que bien, bien, felices, felices porque ya estamos. Contento. ¿Y ahora? Y ahora van por todo. ¿Ahora van por todo? No, 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 no. No va a salir campeón, no va a salir. Viene ahí, viene ahí, eh.